bueno aquí estamos en una fábrica que hemos encontrado por casualidad y bueno está un poco reventada como veis mucha mierda por medio aquí se la han pasado bien parece no se ve un pijo mierda qué mal se ve esto en la cámara tengo borrosa no se ve nada puto asco con la estrellita un pagadero bueno madre mía está muy destrozado vamos a ver ahora veréis por el agujerito donde he tenido que pasar que casi no me cabe ni el culo me ha costado la vida que no se ve nada bueno bueno eso es la calle vamos por el otro lado wow esto que es mira por aquí es donde hemos pasado mira tito fran intentando pasar y no puede no esto es positivo esta parte pues yo he sido la ganadora bueno pues bueno aquí ya queda este trocito veis veis coño si tenía zoom puesto madre mía si soy más tonta no nasco anda ay dios mío a ver aquí cabía hay algo otro cagadero buah bueno cabrona qué susto me da perdona por los tacos eh que salen solos otro cagadero voy a dejar caraca la y cada práctica villan ustedes solo perso mü tes